¡Ya he vuelto! Y hoy os traigo un vídeo que será un poquito diferente, que es el inicio de una serie de vídeos que seguro que os va a encantar. Y antes de presentar de qué hablará esta serie de vídeos, me gustaría enfocar un momentito sobre el tiempo que estamos viviendo, y es que son unos momentos complicados en los que tenemos que quedarnos en casa y tenemos pues ciertas preocupaciones sobre cómo irá el futuro, cómo estará la salud de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nosotros mismos, y es un tiempo que es súper normal estar pues bastante irascible y bastante emocional. Y bueno, todos sabemos de sobras el motivo por el que estamos así, así que tampoco vamos a darle más vueltas al asunto. El hecho es que pienso que en situaciones como esta es cuando más necesitamos el arte y la cultura. De esto mismo os hablé en mi cuenta de Instagram el otro día, que bueno, ya que estamos, pues sígueme por ahí. Te dejo por aquí el nombre de mi cuenta, así que corre y sígueme porque voy compartiendo muchísimo arte por ahí también. Pero bueno, que nos desviamos. Lo que os dije en esa publicación es que el arte y la cultura son algo imprescindible en momentos en los que el resto de cosas en el mundo están fallando. Yo creo que el arte es un lugar en el que podemos sentirnos alejados de nuestra realidad, cuando nuestra realidad nos está causando dolor, cuando nos está causando sufrimiento o inseguridad. El arte, la cultura, es una manera de alienarnos de una realidad que nos está creando ansiedad. Es una manera de dejar al cerebro descansar de todos estos inputs negativos que estamos teniendo a través de las telenoticias, incluso muchas veces en las redes sociales, grupos de WhatsApp, etc. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver una película, a jugar a un videojuego, a leer un libro, cualquier contenido cultural que estemos consumiendo en ese momento hará que nuestra mente desconecte, que nos sintamos en otro lugar y eso hace sentirte vivo, es que te hace sentir vivo y eso demuestra que realmente la cultura y el arte es que son cosas imprescindibles para nuestra sociedad. Algo así os conté también en el video sobre las grandes epidemias en la historia del arte, que por cierto, puedes ir a ver aquí arriba si todavía no lo has visto. El arte sirve para gestionar todo el miedo, todas las inseguridades, todos los sentimientos en general del ser humano y hace que tanto nosotros mismos podamos plasmar todos estos sentimientos en arte, si es que dibujamos, escribimos, cualquier cosa. Y también hace que si nosotros no lo creamos pero lo consumimos, pues podamos también alimentarnos de esta nueva manera de ver la realidad. Dicho esto, ¿qué es lo que yo haré al respecto? Pues bueno, como creo que pensar en otra realidad, en otro momento histórico, en otro mundo, es completamente necesario, en estos días he pensado en enfocar mi contenido en este canal, en los siguientes días, en vídeos muy pequeñitos que te ayuden a comprender el compu global de lo que es la historia del arte. El hecho es que estaba preparando un par de vídeos que nada tienen que ver con esta serie, pero me di cuenta de que en realidad no encajaban con este momento de aislamiento que la mayoría de nosotros pues estamos viviendo, ¿no? Y he pensado en crear un contenido que pueda crear regularmente y que os pueda estar ofreciendo más seguido, en vez de hacer un vídeo cada dos semanas, que es lo que acostumbro a hacer en este canal. Entonces, he pensado que una buena idea sería hacer un paseo por la historia del arte desde el Antiguo Egipto hasta más o menos la actualidad. Son muchísimos siglos, es muchísima información, sobre todo voy a centrarme en Europa, que es lo que más conozco, pero así con unos breves vídeos sobre cada una de las épocas, creo que va a ser una buena base para que tú puedas formarte una buena idea de lo que es la historia del arte occidental. Y de este modo, cuando empiece a sacar ya los vídeos grandes, porque todo esto habrá pasado en algún momento, ya tendrás esta base y ya podrás comprender muchísimo mejor todo lo que te explique. Pero bueno, que sobre todo esta serie la hago para poder subir contenido regularmente y para que puedas pensar en otros tiempos, en cómo se percibía la realidad en otros momentos y que puedas ver, puedas comprobar que la idea de arte y la idea de tantas otras cosas ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. Así que nada, espero que me acompañes durante toda esta aventura y que te guste muchísimo y que aprendas un montón. Si te gusta esta idea, por favor, dame un like para que yo sepa que quieres que haga este tipo de vídeos y sobre todo suscríbete, porque si no te suscribes no vas a poder ver el resto de vídeos que tengo preparados para ti, así que aquí tienes un botón donde puedes hacerlo y cuando lo hayas hecho, corre a ver este vídeo de aquí en el que te hablo de arte griego. No tardaré en volver.